Bueno, a ver, vamos a intentar sentarnos para el último. La verdad es que yo me he quedado alucinado con estos speakers que hemos tenido en el panel de Internet. Creo que estamos viendo a la NBA de Internet Internacional y si os fijáis, casi todas las charlas han sido en español. Muchos de ellos son ejemplos de aquí. Una labor muy importante que estamos cumpliendo, yo creo, es contaros historias que han nacido en España, incluso muy cerquita de aquí, y que son igual de grandes y que pueden mirar perfectamente a los ojos a las mayores empresas de Internet. Vamos a pasar de la NBA de Internet a la NBA de la inversión de capital riesgo. Y lo vamos a hacer de la mano de unas personas que yo creo que nos pueden traer un diálogo que no estamos muy acostumbrados en España. Hay muchísima gente que habla de cómo crear tu empresa, cómo financiarte para empezar, que si business angels, etc. Pero resulta que cuando te empieza a ir bien y tienes que construir algo que necesita más capital y más gasolina para seguir creciendo, o simplemente porque estás creando una tecnología que necesita una masa crítica mayor, pues por aquí tenemos poquitas opciones. Y además también es común que no tengamos la costumbre de pensar en crear una empresa muy grande. Nos quedamos contentos si tenemos éxito en España o si tenemos éxito en Europa, pero aquí lo que vamos a intentar es hablar de cómo crear una compañía muy grande y qué pasos van a seguir y qué herramientas podemos usar por el camino. Y para moderar este panel voy a presentar, primero quiero poneros un vídeo, pero voy a presentar a Paloma Cabello, que pertenece al Board Mundial del MIT Enterprise Forum, es un poco el puente entre universidad y empresa de MIT, una organización independiente que tiene sedes en muchos países y que también es cofundadora del chapter español del Enterprise Forum. También quería contaros, este panel viene patrocinado por nuestros amigos de NISA, que nos han dicho que también quieren poner un vídeo antes de que empiece, así que ponemos el vídeo y, Paloma, cuando quieras empezamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de las primeras rondas, ¿qué? Esta es la gran pregunta que se hacen los buenos emprendedores, los que han logrado pasar de tener una buena idea, de tener un buen producto, de conseguir validarlo en el mercado, a tener un negocio que de verdad, verdad puede crecer. Pero, claro, después de que hemos conseguido nuestro producto, después de que hemos conseguido esos primeros apoyos de iniciativas de toda clase, de angel investors, después hay que ser mucho más grande. Después queremos financiar nuestra producción. Después queremos contratar equipos mucho más grandes de los que necesitábamos al principio. Después queremos vender en un montón de mercados. Y ahí es donde hace falta el dinero más grande. Y la gran pregunta que se hacen muchísimos emprendedores es, bueno, ¿y este dinero dónde está? ¿Quiénes lo ponen? ¿Por qué lo ponen? ¿Qué tengo que hacer para acercarme a ellos? El MIT Enterprise Forum es una organización que ayuda a los emprendedores de todo el mundo a relacionarse con las comunidades en las que residen. Y nosotros, una de las cosas que nos planteamos y que nos parece más importante es que la parte de la comunidad que más les suele interesar a los emprendedores, sobre todo al principio, pues es quienes financian. Por lo tanto, tenemos siempre muchísimo interés en ayudaros a todos los emprendedores a acercaros a esa parte. Hoy traemos a Emtec nuestro panel sobre capital de segunda ronda. Tenemos, como ha dicho Pedro, verdaderamente el privilegio de tener a algunos de los mejores de Europa. Y además traemos nuestro foro de inversión, que será esta tarde en el que sé que muchos de vosotros vais a participar. Este diálogo lo vamos a tener en inglés. En MIT Enterprise Forum solemos hacer todas nuestras cosas en inglés. No solamente porque somos una comunidad internacional que se relaciona con personas que no son de habla española, sino que además porque creemos que todo emprendedor tiene que plantearse el mundo como arena y que, por lo tanto, tiene que ser capaz de relacionarse en inglés con el universo que le rodea. Así que estas son las últimas palabras que yo voy a decir en español antes de introducir a mi panel. Pero después, en la ronda de preguntas que haremos al final, tomaremos preguntas en español y las iremos traduciendo al inglés oportunamente. Por supuesto, el que pueda comunicarse en inglés, que se sienta libre. Vamos a tener primero una presentación a cargo de Juan Carlos Ureta. Juan Carlos, lo primero que me gustaría decir de él es que él es un emprendedor. Es una de las cosas que él tiene más interesante. No solamente es el presidente del Instituto Español de Analistas Financieros, que agrupa a muchos de los que nos dedicamos a las finanzas en este país y que preocupa de la calidad de nuestro trabajo y del buen gobierno que afecta a todo lo que hacemos, sino que además él tiene una carrera extensísima, tanto en el ámbito público como en el privado, y además muy relacionada con los mercados de capitales. Así que voy a pedirle a Juan Carlos que me acompañe en el estrado para ayudarnos a contestar la primera pregunta. Y todo este debate lo vamos a hacer muy simple, que es ¿cómo funciona el dinero? Muy bien, Palomar. Muchas gracias. Buenas tardes. Y mi primera palabra es agradecer a Emtec por esta invitación. Agradecer a Emtec la oportunidad de poder compartir con ustedes novedades en la financiación. Quisiera comenzar con dos ideas, dos contradicciones. La tecnología está cambiando el mundo, pero los mercados económicos y los que toman decisiones no lo creen así. La segunda contradicción es que vivimos en un mundo muy potente, un mundo lleno de dinero, de liquidez, pero el dinero no está trabajando porque no hay confianza en el futuro. ¿Y por qué estas dos contradicciones? Me gustaría decir que las políticas para confrontar o para enfrentarnos a la crisis económica han sido muy pragmáticas y han sido desorientadoras porque no han atacado el núcleo de la crisis, sino el tema de liquidez. Los 10.000 billones de dólares que han sido otorgados por los bancos a las economías en los últimos cinco años han sido útiles para mantener el antiguo trabajo, pero no la innovación financiera. Así que la consecuencia de todo esto es que en el proceso de destrucción creativa ha sido retrasado, incluso olvidado. En los 30, un economista, Joseph von Peter, dijo que la innovación era el motor más importante para el cambio económico en el proceso de distracción creativa, una idea totalmente distinta de la noción de Adam Smith de una mano invisible que llevaba a la estabilidad en el mercado. Este proceso de distracción creativa ha sido retrasado mediante las políticas que han sido implementadas por los que han tomado las decisiones de cómo enfrentarse a la crisis. Y la consecuencia es que los mercados económicos no están asignando los recursos económicos de manera correcta porque los mercados se ven distorsionados por los políticos. Y este es un gran problema porque, como el Banco de Basilea dijo hace dos años, en 2010, la medicina monetaria se ha convertido en un gran problema para el crecimiento de la economía. Bien, esto es muy sorprendente porque los mercados económicos tienen el objetivo de asignar los recursos económicos a negocios con éxito. Y la tecnología y la innovación son la verdadera fuente de crecimiento, pero los mercados económicos, como he dicho, no están diseñados para designar la innovación. Menos en Europa, incluso que los Estados Unidos y la crisis económica ha acentuado este hecho porque vemos que hay mucho dinero, que se asigna mucho dinero al gasto público y no a la innovación. Pero hay un problema estructural, una preocupación estructural. Podemos decir que si promovemos la idea de financiar a los innovadores, es un hecho muy difícil porque la innovación tiene un buen número de enemigos. Tiene grandes números de enemigos. Y este es el problema que está relacionado con una idea sencilla. Si eres un innovador y quieres financiarte, vas a pedir dinero al estatus quo, es decir, a la gente que verdaderamente se beneficia de los mercados a los que te quieres dirigir. Así que es difícil que esta gente te dé dinero para atacar esos mercados o para entrar en esos mercados. La historia, afortunadamente, nos cuenta que en contra de todos estos obstáculos, la innovación, la financiación y la innovación encuentran su camino. Y la innovación se produce. ¿Y por qué? Porque crea valor, porque soluciona los problemas de la gente, las necesidades de la gente y funciona porque crea dinero. Y esto es lo verdaderamente importante. La innovación, el cambio tecnológico, produce dinero. A mí me gusta un artículo de uno de los grandes expertos inversores en tecnología, que es Marc Andresin, que fundó Netscape y muchas otras cosas. Escribió un artículo en el Wall Street Journal en el verano de agosto de 2011, en medio de la olla a presión en la que estaban sometidas los mercados financieros. Y habló de Silicon Valley, de la controversia, de las compañías de software. Escribió acerca de los problemas de Facebook, de Twitter. Todavía no cotizaban en bolsa. Y Andresin dijo, mi propia teoría es que estamos en medio de un gran cambio tecnológico en el que las compañías de software van a adoptar grandes mercados de la economía. Y el título era, ¿por qué el software se está comiendo el mundo? Cada vez más industrias y negocios están siendo gestionadas con software y se presentan como servicios online. Y hablaba, por ejemplo, de Amazon, de Flix, de las compañías como Apple, iTunes, Spotify, Pandora, de las economías de entretenimiento con crecimiento más rápido, como Finger, las compañías como LinkedIn, otras productoras como Pixel y otras muchas compañías que son líderes cada uno en sus sectores y que se basan en la innovación del software. Todas estas compañías y muchas otras están comiendo el valor de la industria. Y la realidad es que la tecnología es tan potente que realmente se produce en contra de todos estos obstáculos que ya he mencionado antes. Lo que decía Mark Andresin en este artículo es que en los próximos diez años las batallas entre los insurgentes del software serán muy importantes. Los economistas que apoyen esta revolución tecnológica innovadora serán valientes. Y yo sé dónde invierto mi dinero. Creo que él ha sido un inversor con mucho éxito porque invierte en innovación. Pero volvamos de nuevo a nuestra crisis, a la crisis económica actual. Y hablemos de las necesidades del centro del problema. El problema que vemos hoy en la economía y en la manera que nos hemos enfrentado a la crisis es que muchas de las políticas se dedican a mantener el mundo antiguo, las compañías zombis y no tanto promover la innovación. Y creo que este es un grandísimo problema porque sin duda reducirá el potencial de crecimiento de la economía en los próximos años. No es una cuestión de meses, sino de años, como digo. Así que la historia del progreso humano es la historia de nuevas iniciativas, errores, etc. Y este vemos que es el ciclo natural en el que se producen las cosas. Y cambiar el ciclo natural es muy negativo. Bien, hablemos del modelo económico de la innovación porque creo que es muy importante hablar de ello. Como ya he dicho antes, en contra de la inercia de todos los obstáculos que existen, la innovación encuentra su camino. Y lo interesante es que lo hace en una manera muy innovadora también de financiación, en una manera de financiación que es la manera en la que se adapta a la situación post-crisis, a la nueva normalidad. Es decir, ¿por qué? La innovación de la tecnología se basa en la financiación en la equidad, no en la deuda. Vivimos en un mundo que estaba sobrecargado por la deuda, estaba sobrepasado, y la innovación se ha financiado mediante la equidad. Esto lo hemos ya observado, que tenemos la financiación de todas las compañías .com con la equidad, y esto ha sido una novedad. Y esto vemos que no se producía en otros sectores. ¿Por qué? Porque la financiación se hacía con equidad, no con deuda. Lo segundo es que la financiación de las compañías tecnológicas se basa en la utilidad, y esto es clave. Nosotros dedicamos a nuestros analistas a que estudien, a que investiguen, para que puedan conectar la utilidad de la innovación. Es decir, nada puede ser rentable si no nos da, si no proporciona utilidad a la gente. Y la tecnología, la buena tecnología y las buenas compañías tecnológicas son las que son útiles. Y lo tercero es que las compañías tecnológicas y los innovadores obtienen su dinero de los mercados financieros, no de los bancos. Nadie va a un banco para financiar una compañía tecnológica. Y esta es la nueva forma de financiar a las compañías, a través de los mercados financieros, no tanto del crédito bancario. La innovación, el sistema financiero tiene que ser innovador, basado en nuevas técnicas. Y voy a hablar brevemente de alguna de estas nuevas técnicas para obtener nuevas medidas de financiación. Brevemente, como les decía. Vemos algunas compañías grandes que dedican su trabajo a financiar las startups. Uno de los ejemplos en España es Telefónica, que ha promocionado Huayra. Huayra es una compañía que está financiada por Telefónica y está dedicada a financiar startups. Hoy en día tienen un año de antigüedad y han recibido 14.000 proyectos, han invertido en 180 proyectos. Y lo bueno es que, después de esta financiación, Huayra hace un demodé un año después y lo proponen a otros inversores de estas propias compañías. Lo bueno y lo potente de Huayra es que están creando una red global de innovación. En diciembre o en enero, ya no me acuerdo, en Miami tendrán una reunión global para promocionar y para ayudar a estas compañías a que continúen con la segunda y tercera vuelta. Es un buen modelo. Grandes compañías que entienden que pueden y que deben financiar estas startups para ayudarse a sí mismos a acudir a nuevos mercados de negocio. Y el segundo modelo interesante es lo que podemos llamar el modelo filantrópico. El modelo filantrópico. Y un ejemplo es la Academia Khan. Es una academia que es muy interesante porque podemos acudir a la academia canacademy.com y encontramos miles de vídeos y explicaciones acerca de distintos temas. Sí, la Khan Academy financia a través de la filantropía porque se puede hacer renacciones a la academia. Y hay empresas que obtienen financiación, financiaciones filantrópicas. Bill Gates, en uno de sus discursos, dijo, yo he dado mucho dinero a Khan Academy porque me gusta. Y otro tipo de financiación es la financiación crowd, que se habla de la financiación de una empresa vendiendo equidad a muchos inversores. Este tipo de financiación, crowd financing, ha sido lanzada a través de muchas plataformas en España, por ejemplo. Y la idea es la de compartir una inversión a través de pequeñas cantidades de dinero. Hoy en día los inversores lo están estudiando porque quizás es una actividad que quizás pueda ser regulada. Pero a mí me gustaría dejarla sin regulación porque creo que es una manera de financiar empresas por Internet. Y, bueno, no se puede garantizar nada a menos que se haga una inversión de capital riesgo y de manera libre y de manera totalmente voluntaria. La crowd financing ha sido una financiación exitosa y vemos hoy en día que los políticos la quieren regular. Así que vamos a ver qué pasa en el futuro. Es una manera novedosa de financiación. También tenemos distintos tipos de financiación, como los business angels, etcétera, que es muy importante, en mi opinión, porque a veces cuando nos preguntamos a nosotros mismos o cuando preguntamos a los innovadores cómo puedo obtener dinero, mi respuesta es que lo puedes tener independientemente. Esa es la respuesta real. Hay que estudiar todas las posibilidades. Yo lo sé personalmente porque he sido un empresario, como ha dicho Paloma, es difícil conseguir dinero. Pero también hay que demostrar que podemos obtener los recursos económicos para poder trabajar. Y creo que esta es la clave. Déjenme contarles una anécdota de Truman Capote. Truman Capote fue un escritor muy conocido al final de su carrera. Un periodista le preguntó, señor Capote, ¿qué recomendaría a un joven escritor con talento que esté empezando? Y digo, le recomiendo que se case con una millonaria. Pero aparte de la broma, la realidad es que tienes que encontrar financiación. Aunque tengas mucho talento, los principios son muy difíciles. Así que me gustaría dar consejos prácticos a los innovadores en el campo de la innovación que quizás no sean una respuesta estándar, sino que es mi respuesta personal. Lo primero es contestarte de manera sincera una pregunta. Que esté una propuesta útil. Tengo algo que sea útil para la gente, para solucionar los problemas de la gente. Y si la respuesta es que sí, entonces hay que atacar el problema económico con todas las armas disponibles. Hay que utilizar cada medio disponible para obtener dinero. Y hay que ser tan innovador como se ha sido en el desarrollo de la innovación tecnológica. Porque la financiación sumada a la tecnología son más fuertes que por separado. La innovación y la tecnología necesitan dinero. Pero tenemos el índice Nasdaq, 100 de los últimos 10 años, que ha sido el índice que en los últimos años ha tenido un mejor rendimiento desde la caída de Lehman. Y aquí pueden ver la diferencia entre el Nasdaq 100 y el Eurostock. Si podemos ver que la falta de tener mercados de capital riesgo preparados son uno de los problemas principales, como es el caso de Europa. Con esto quiero acabar mi presentación, Paloma. Muchas gracias. Estoy abierto a responder preguntas más tarde. Me gustaría decir que es bastante sorprendente para algunos aquí quizá ver cómo al dinero le interesa la tecnología. Juan Carlos es presidente de un banco, de su propio banco. Pero empezó de cero. Fue pionero en utilizar estos nuevos sistemas para acercarse a la gente. Y ahora es presidente de un banco. Creo que es un buen ejemplo. He cogido dos frases que he oído de él. Una es la innovación se abre camino porque crea valor y consigue dinero. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos a las personas que tienen que encargarse del negocio y el dinero. Y otra es utilicemos todos los medios posibles para financiar tu idea. Me gusta mucho esta frase porque eso es exactamente lo que estamos intentando que entendáis. ¿Cuáles son los medios posibles para financiar vuestras ideas? Mis colegas de esta mesa representan precisamente esto y me gustaría que les dierais una bienvenida con un aplauso muy cálido porque son personas que no suelen venir a España. Entonces, estoy encantada de darles la bienvenida y espero que les recibáis como se merecen. Vamos a realizar un diálogo muy claro, muy directo, que no va a ser en un lenguaje que no entiende la gente. Queremos que esto sea muy natural y muy básico. Estaría encantada si en esta mesa todo el mundo se sintiera cerca en el capital. No somos lobos, no somos los malos de la película. Es una empresa, un sector muy interesante, estamos muy interesados en vosotros, queremos ser vuestros socios y queremos que sepáis cómo funciona nuestro negocio, nuestro sector, de una vez por todas. Porque siempre nos decís qué queréis hacer, pero también es muy importante para nosotros que entendáis cómo funcionamos nosotros, cómo trabajamos nosotros. Hoy vamos a ver tres maneras distintas de conseguir fondos en la segunda ronda. Y vamos a ver un inversor de capital riesgo, el Kirish Natkarni, que nos va a hablar luego, y representa la posibilidad del capital riesgo. Luego tenemos a Axel Kalinowski, que nos va a hablar representando la alternativa para startups pequeñas, no es necesario ser grandes, hay que explicar cómo se puede conseguir esto y cómo conseguir financiación para esto. Y finalmente, Victorio es uno de los inversores más interesantes en bienes privados y tiene también la posibilidad de una alternativa que os puede servir, incluyendo el dinero procedente de distintas fuentes. En empresas de alto crecimiento tienen modelos de inversión bastante interesantes, pero creo que será mejor que empecemos por Kirish. Gracias. Antes de empezar, dos observaciones muy rápidas. Una sería, estoy muy impresionado con cómo se ha organizado todo este programa tan fantástico y lo bien que ha funcionado todo. Enhorabuena a todos los que han organizado esto. Lo otro que quería decir es que yo viajo por todo el mundo buscando nuevas ideas de inversión, he estado en Estonia, China, India, etc. Ayer vine, o llegué aquí, y estaba un poco preocupado porque vi muchos trajes y corbatas. Cuando veo muchos trajes y corbatas, me preocupo de si hay mucha innovación ahí. Pero bueno, esto es una broma, que nadie se tome esto como una ofensa, evidentemente. Al hablar con la gente del público y al ver las presentaciones, me he ido impresionando gratamente la pasión, la tecnología, las ideas que se han visto aquí. Pero volviendo a la pregunta inicial, me llamo Kirish Natkarni y trabajo para ABB Technology Ventures. ABB, como sabremos, es un conglomerado de más de 40.000 millones de presupuesto. Está sobre todo en Zúrich, pero trabajamos globalmente. Como muchos probablemente sepáis, el concepto del capital riesgo no es nuevo, pero cada vez más empresas se están implicando en esto. Porque se dan cuenta de que la innovación proviene no solo de sus laboratorios de investigación, sino que está por todas partes. Tenemos Microsoft, Google, Cisco, Siemens, Snyder, todos estos están metidos en este tema del capital riesgo. Por tanto, en un nivel muy básico, lo que hacemos es invertir en empresas que están en sus primeras fases, que tienen tecnologías o modelos de negocio de interés estratégico para nosotros. No solo las tecnologías en sí pueden ser innovadoras, sino también los modelos de negocio. Esto es importante. Por tanto, los criterios son que, evidentemente, haya unos resultados adecuados de retribución de la inversión, pero también tiene que tener ese interés estratégico. Esto es muy importante. Y mediante esto lo que queremos decir es que o es una tecnología que es emergente y queremos aprender más de ella, queremos echar un vistazo a lo que se está haciendo en ese campo, o es un campo en el que queremos entrar, en lugar de entrar con los dos pies, queremos empezar un poquito a ver cómo va eso y luego ver qué tal. Puede ser una empresa que queremos comprar, o si es una tecnología nueva o un sector nuevo, queremos ver cómo se desarrolla el riesgo de esa tecnología o el riesgo de mercado. Y, a veces, también lo que queremos es dar soporte a una empresa, dar anclaje a una empresa, porque si el sector crece, nosotros podemos beneficiarnos de ello. Entonces, invertimos en todas las fases de la empresa. No estamos vinculados por ningún tipo de etapa concreta. Tenemos inversiones en China, en Israel, en Estados Unidos, en Reino Unido, etc. Gracias, Grish. Es una descripción muy clara y muy concisa de lo que hacéis. Me gustaría preguntar ahora, Vitorio, ¿puedes decirnos algo sobre ti y sobre tus intereses? Sí, claro. Antes de empezar en esto, empecé 12 años en banca. Trabajando en empresas familiares. Luego me di cuenta de que este mundo estaba cambiando, de que las empresas familiares cada vez eran más sofisticadas, cada vez había más talento, había más capital riesgo implicado y di el salto también. Entonces, saltamos a una empresa familiar que está basada entre Portugal y Brasil, que tiene unas misiones muy importantes, unas ambiciones muy importantes, pero no tantos medios a su disposición. Entramos en partenariado, nos asociamos con otras. Y actualmente, tenemos una oficina pequeña en Londres, cuyo único objetivo es trabajar en red con empresas familiares. Es increíble que hay cientos de miles de millones de euros de dólares que están conectados, que se reúnen en países. Y nadie sabe de esto, confía en ellos y tienen que hacer una inversión en Argentina, que puede ser propietaria de la propia empresa. Entonces, a veces somos, como digo, los accionistas o representamos a los accionistas. La filosofía es muy similar, nos gusta hablar, no invertimos y no nos fiamos de la otra parte. Entramos en cualquier fase, quizá en una fase un poco posterior y salir un poco antes, pero bueno. Lo importante es ver una cadena de valor y un tema que nos guste. No estamos vinculados por los objetivos corporativos, tenemos ejemplos como el de Brasil, que he dicho que pueden ser de cualquier sector, puede ser sanidad, educación y pueden ser una exposición indirecta, no directa a la tecnología. Nos gusta el concepto de invertir en plataformas que permitan la creación de valor, en incubadoras, por ejemplo, también. Esto es una manera de estar indirectamente expuesto a muchas startups. Uno de los catalizadores importantes en este sentido, para resumir, es que estamos, por ejemplo, en España. Soy italiano, estoy en España, trabajo para una empresa familiar portuguesa, entonces el único aspecto de falta es el griego, porque si no, no encaja todo. Entonces tenemos en España y Portugal fantásticas oportunidades. Tenemos 10 millones de personas en Portugal que tienen un mercado de 200 millones en Brasil y en África y que no tienen tecnología ni innovación, pero tienen la capacidad de exportar eso. España lo mismo. 300 millones de personas hablan español fuera de España y esto es fantástico para contenido, para todo. Entonces hay grandísimas oportunidades y al otro lado del océano hay empresas familiares que son receptivas a las tecnologías que pueden mejorar la vida en cualquier parte del mundo. Esto es lo que hacemos. No somos especialistas, no soy un especialista técnico, soy abogado de profesión, he trabajado en abogacía, banca y ahora trabajo con empresas familiares, pero intentamos ver oportunidades adecuadas donde entrar. Y eso es más o menos el espíritu, el alma de esta empresa. Quizá algunos se han sorprendido aquí, el dinero se mueve en redes como la tecnología y también es creativo y también está deseando aprender acerca del nuevo mundo, de los nuevos negocios, de las nuevas oportunidades. Y ahora voy a presentar a Axel Kalinowski que se va a presentar y que representa la opción de conseguir dinero de muchas personas de manera ordenada. que es en el fondo lo que hacen los mercados de capital, también está encargado de un aspecto muy interesante que es el mercado alternativo de Londres. Es un nodo muy importante de negocios y seguro que les va a explicar cómo funciona esto. Sí, gracias por la introducción tan amable. En primer lugar, me uno a los comentarios anteriores sobre este congreso. Es fantástico estar aquí y es fantástico ver también cómo España está a la cabeza de los emprendedores, de la tecnología, etc. Me gustaría ver más eventos como este en el que nos reunimos y hablamos todos de estos temas que nos interesan a todos y que consiguen que sucedan cosas. Yo represento al mercado de capital privado en Londres. Tenemos uno de los mercados financieros mundiales más importantes, el de Londres. Tenemos fondos de inversión de todo el mundo allí concentrados que se centran allí en la ciudad, en Londres, y es por tanto una geografía de diversidad de capital en lo tocante a mano de obra experta en el sector y todo esto tiene su sede en Londres. Y desde el punto de vista de lo que yo represento, esto no es en el mercado de la Bolsa de Londres, que es un mercado dirigido sobre todo al crecimiento de capital y a empresas innovadores, técnicas, etc. Se llama AIM. Lleva mucho tiempo ya este mercado específico, desde el 95. Ha sobrevivido a la crisis, ha sobrevivido a la burbuja de las .com, etc. Hay unas mil empresas en este mercado en total y muchas de ellas, cientos de ellas, son de base tecnológica. Paloma lo ha mencionado desde el principio, no tenemos que tener una empresa de 200 o 500 millones de dólares para empezar a entrar en ella, para dar una idea. La capitalización media en el mercado es de 20, 21 millones de dólares, de euros, perdón. Muchas de ellas pasan de 5 a 50 millones de libras, entonces el 80% de ellas están en esa gama que acabo de describir, algunas son más grandes, otras menores. La ventaja general es que las empresas pueden pensar en todas las opciones que se les presentan, incluido, por supuesto, el capital privado también. No hay que ser, por tanto, un gigante para entrar en ese mercado. 21 millones en una economía global no es ser muy grande. Seguro que en los sueños de muchas personas que hay aquí sí es mucho dinero, quizá. La opción está justo ahí, entonces el dinero no es inaccesible. Creo que hemos aprendido bastante sobre cómo funciona el dinero. Y ahora me gustaría centrarme un poco en cómo las empresas tienen que ser para poder ser elegidas por estos señores que tengo aquí asentados a mi lado, para que tengan ellos un interés determinado en vuestras empresas. ¿Cuál tiene que ser el ADN de la empresa que sea elegible para que se entienda como una empresa que va a crecer mucho? Estábamos hablando de mercados nuevos, estábamos hablando de las posibilidades, pero para ser capaz de poder abordar estos continentes distintos de los que vosotros os habéis desarrollado como profesionales, es necesario que tiene que ver con los equipos, con la ciencia, con los productos, los mercados, una combinación de todos. ¿Qué va primero? ¿Qué es lo más natural, el ADN esencial que es necesario? Creo que si somos afortunados y nos reunimos en este tipo de foro o en situaciones informales con empresarios o con emprendedores que han descubierto una tecnología novedosa, para nosotros esto es suerte. No estamos basados en Silicon Valley, así que creo que esto es suerte. Si podemos invertir en una compañía que pensamos que es única, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser rápidos en encontrar un socio en Silicon Valley o en otro lugar para que nos ayude, porque vamos a tener muy poco tiempo disponible para que no nos gane la partida otra persona más interesante. Así que creo que este tipo de tecnologías pueden ayudarnos. Tenemos una en nuestra cartera, aunque no creo que es la base de nuestra inversión. Lo que necesitamos es un emprendedor que tenga un buen producto, no necesariamente el mejor, porque encaja en una cadena de valores que responden a nuestra estrategia de financiación y a nuestras necesidades. Si vamos a Brasil, por ejemplo, y tenemos una cartera de periódicos, por ejemplo, en Brasil o en Portugal y estamos invirtiendo en compañías de telecomunicaciones, necesitamos una compañía que distribuya a través de las telecomunicaciones los contenidos en papel. No tiene que ser la mejor, sino la que mejor encaje con mi oportunidad de negocio. Creo que somos más emprendedores, cada vez más jóvenes y tenemos que inventarlos, tenemos que hablar con ellos, pero las oficinas ya no son los grandes tiburones, que no tienen por qué maximizarse. Creo que para nosotros es la cadena de valores, la persona y lo que podemos hacer como imagen general, más que como la tecnología específica. Una empresa corporativa tiene un enfoque distinto, distintas sinergias. Pero desde el lado del emprendedor que trabaja con este tipo de empresa, a veces puede haber un conflicto de intereses. ¿Cómo describiría o combinaría o trataría con este problema de este conflicto de intereses? Que por otra parte es natural si es que se da bien. A veces hay conflicto de intereses, pero creo que podemos enfrentarnos a ellos. Un emprendedor tiene que entender cuál es el mandato de la compañía si quieren hacer dinero, si quieren hacer compras o si son compañías que quieren aprender de nuevas tecnologías. Es decir, tienen que hacer sus deberes para entender el mandato de la compañía a la que van a ofrecer su nueva tecnología o su innovación. El segundo aspecto sería ver cuán activo el grupo les ayudará, cuán activamente. A veces no solamente invertimos dinero, sino también les ayudamos desde el punto de vista de acceso al mercado. Invertimos en la compañía y luego los llevamos a Estados Unidos, a China, en Estados Unidos, y si invertimos en una compañía de Estados Unidos los llevamos a China, a Europa, etc. Una pequeña compañía puede tener un buen producto, pero si el mundo no lo conoce, ¿qué sentido tiene tener un gran producto? Le ayudamos en el marketing. Entonces, actuamos por una parte como inversores, pero en la parte de negocio entra en nuestro acuerdo comercial con ellos. Y estas son importantes maneras de tratar el asunto. Somos sensibles con el hecho de que hay un conflicto de intereses que se percibe y es una pregunta importante. Pero nunca pedimos términos específicos, derechos específicos de comercialización, porque sabemos que hay otros inversores y no queremos crear una situación en la que otros teman que hay algún tipo de nivel de conflicto de intereses. Y a partir de tres o cuatro años no sabemos si nos seguirá interesando ese producto o no, así que no queremos vincularnos exclusivamente a esa propuesta. Es importante entender que las compañías que invierten en estas tecnologías necesitan incluir todas estas piezas en el mismo puzzle. Antes se ha dicho que antes no necesitas ser grande para entrar en un mercado alternativo, pero no todas las compañías que existen en la actualidad hubieran sido necesariamente compañías de éxito. Hoy en día hemos estado hablando informalmente de cómo las compañías rinden, cómo crecen dentro de este mercado alternativo. Según tu opinión, ¿qué es lo que hace dentro del contexto de un entorno flotante? ¿Cuál es la herramienta, cuál es el ADN de éxito de una compañía dentro de ese entorno? ¿Cómo necesita ser para conseguir dinero de este tipo de recursos y para mantener el éxito a lo largo del tiempo? El hecho en el que el capital público o el capital privado ven los niveles de los factores de éxito de un determinado producto. Por ejemplo, en Londres tenemos un grupo de inversores distintos, es decir, hay grupos institucionales como Fidelity, Black Drop, Global Funds, que tienen fondos dedicados a las pymes dentro del sector de crecimiento. Y hay otros fondos que son de capital privado, son fondos de capital privado que invierten en negocios que les gusta, que son de naturaleza pequeña, pero de una naturaleza ciertamente arriesgada. Y, por ejemplo, en Londres representan un tercio de las inversiones y tenemos reuniones y una gran diversidad. Todo el mundo aplica distintos criterios acerca de en qué invertir. Y lo que hemos visto desde el punto de vista de actividad del sector y el tipo de negocio y el tipo de compañías que se suman a nosotros, el punto común es que tienen una gestión que es creíble, que tiene experiencia, una gestión, una gerencia que no solamente proyecta un cielo azul, digamos, o una imagen poco realista, sino que hablan de experiencias reales en los segmentos del mercado en los que trabajan. Y estas son el tipo de compañías que han tenido éxito este año. Así que hay distintas razones de empresas tecnológicas o científicas que han tenido éxito. Antes del verano de los Juegos Olímpicos, que ha sido un gran evento en Londres, tuvimos un estudio y realizamos un estudio acerca de las distintas empresas de automación, otras empresas. Cuando Cisco estaba produciendo software, desarrolladores de software, tuvimos compañías biotecnológicas y eran compañías distintas en cuanto a su tamaño y nivel de desarrollo, pero consiguieron obtener fondos para la financiación y han tenido éxito en el mercado. Y todos tienen grandes índices de éxito y esto ayuda a la compañía a mirar más allá para poder añadir virtudes como adquirir otras compañías y continuar creciendo. Pero es muy diverso. Bien, estamos hablando de mercados, crecimiento. Tiene sentido. Es decir, no es muy complicado, parece. Creo que seguro que hay mucha gente que está totalmente convencida que tienen un equipo, que tienen un mercado y que pueden crecer. Así que hay que ponerse a ello para que suceda. Y esto es verdaderamente de lo que les va a pedir la industria financiera. Hemos hablado del ADN, de las motivaciones, porque quiero dar más tiempo para preguntas del público y estoy segura de que las habrá. Y ahora voy a saltar a algo que es muy práctico, un asunto práctico. Estoy segura que todos ustedes quieren saber cómo encontrar o cómo llegar a esta gente. ¿Dónde están? ¿Cómo poder presentarme a este tipo de posibles inversores? Porque tengo algo para ellos y sé claramente que tengo el producto que necesitan, pero ¿dónde están? Y ahora me gustaría pediros a cada uno de vosotros cómo pueden encontraros. Creo que lo importante, después te daré mi dirección de correo electrónico, pero lo importante es que una vez que has hecho un plan de negocio y que te has posicionado y que has enviado dinero, tiempo, sabes quiénes son tus competidores, quiénes son tus posibles socios y sabes quién puede ayudarte. Esta es la primera fase, digamos, el primer círculo de relaciones de alguien que está al principio de su viaje. Porque el mercado ha cambiado y mucho y creo que el entorno de capital de riesgo es obsoleto y las nuevas incursiones en la plataforma, de ver quién puede ser la oficina que está interesado en lo que estás haciendo como emprendedor, quién puede ser el tipo rico de la ciudad que entiende el negocio a pequeña escala, a más pequeña escala. Creo que este es el primer paso, porque es difícil. Es decir, creo que los inversores privados tienen problemas a la hora de encontrar fondos porque los bancos han perdido su credibilidad. Antes los inversores dinero eran los bancos y esto ahora ha cambiado. Creo que la gente está trabajando por su cuenta. Hablamos directamente entre inversores. Yo necesito saber quién me necesita y ver si puedo asociarme con esta persona. La primera pregunta es verdaderamente entender quién puede ser mi ángel desde un punto de vista estratégico y financiero. Gracias. ¿Cuáles son los pasos? Brevemente, porque me gustaría pasar la palabra al público. ¿Cuáles son los primeros pasos o el proceso que hay que seguir para dirigirse a vosotros? En Google, si escribimos Axel London o London Stock Exchange, vais a encontrar mis datos y mi papel es encontrarme con estas compañías, ver qué nos ofrece y ofrecerle propuestas. Lo hago en Europa, en el norte de Europa, este sur de Europa. Ayer, durante la conferencia, estuve en contacto con una compañía española con un plan de negocios. Hace dos semanas estuve en Barcelona, que me reuní con una compañía privada para discutir, hablar de temas y distintas oportunidades. Cuando haya una oportunidad, me gusta sentarme, ver si tiene sentido para una compañía específica, invertir en ella y ver cuáles son los planes de crecimiento. Eso es, espero, por lo menos, que sea fácil entrar en contacto con nosotros. Antes de hacer la última pregunta, Juan Carlos, me gustaría saber, Girish, ¿cómo puede cualquiera de las personas aquí presentes ponerse en contacto con vosotros? Nosotros animamos a la gente que se ponga en contacto con nosotros, que nos mande una propuesta. Nosotros estudiamos todos los planes de negocios que nos envía la gente, todas las ideas provenientes de todo el mundo. Y lo que yo sí recomiendo es que hay mucha gente que toman por sentado que solamente con explicar de qué va el producto es suficiente, pero a veces es útil si se escribe a distintas empresas para decir cómo esto podría ayudar a la compañía. Así que cuando nos escribáis, no simplemente describáis el producto, porque a menudo lo que estáis creando es algo nuevo, es un nuevo producto, es un nuevo mercado, un nuevo concepto. Así que ayudadnos a pensar, vale, si este es nuestro negocio, si este es el negocio de la ABB, ¿por qué debiéramos invertir en ello? Esta es una herramienta muy importante para poder entender la necesidad de inversión, y creo que esto es importante que lo hagáis cuando nos escribáis a cualquiera de nosotros. Bien, finalmente, voy a ser muy directa en mi última pregunta. Antes habéis dicho que la inversión es hablar de capital privada, es decir, que ahora necesitamos… el dinero no está simplemente flotando y no viene como lo hacía antes. ¿Cómo debiera ser una compañía para obtener dinero en la actualidad? Porque la época, digamos, de… cuando antes había mucha deuda, antes no necesitábamos tener este tipo de factores. Pero ahora, ¿cómo debieran ser las características de la compañía, el capital que tiene la compañía, etcétera? ¿Qué recomendáis a la compañía que sea su imagen antes de ponerse en contacto con distintos inversores? En cuanto a balances, etcétera. Bien, cuando yo tengo en cuenta todas estas proyecciones, gente que se acerca a nosotros, que nos presentan proyectos para el mercado alternativo, etcétera, etcétera. Y cuando vemos proyecciones o proyectos que son compañías que tienen pérdidas el primer año, que el segundo año se mejoran su situación económica, que luego comienzan una fase de crecimiento, en mi opinión, es importante que el emprendedor, la calidad de la gente… es importante la calidad del emprendedor. No tanto las cifras. Recuerdo una anécdota. En 2002, yo estaba viendo la tele y vi una entrevista con el presidente de Amazon. Y el entrevistador le preguntó cómo puede convencer usted a una inversión a que invierta en Amazon. Y él dijo, realmente no quiero convencer a nadie para que invierta en Amazon. Yo tengo este negocio. Puedo explicar la dinámica del negocio, cómo funciona. Tenemos beneficios, incluso aunque perdamos dinero. Pero yo no quiero convencer a nadie. Lo que yo necesito es que… Es negativo cerrar tratos en exceso. Hay veces que no solamente nos interesan cifras impresionantes, pero que a lo mejor esto no lo vemos como algo increíble. Es importante, sin embargo, tener en cuenta al emprendedor y la confianza que nos ofrezca. Y me gustaría decir otra cosa acerca de cómo conectar a los emprendedores con gente que verdaderamente le puede ayudar. Parece más sencillo de lo que parece. En mi experiencia es que es importante conectar con una persona. Pero antes hay que hacer los deberes muy bien, porque esta gente importante es gente con muchas cosas en la cabeza, con poco tiempo. Y si llamamos a cualquier persona importante en el mundo, quizás te digan, vale, te veo y te doy una cita. Pero tienes que hacer tus deberes muy bien, tienes que hacer una investigación, tienes que estudiar. Si vas a hablar con alguien que verdaderamente le vas a decir que tu producto le va a ayudar, tienes que estudiarlo concienzudamente. Si tienes que hacer un estudio de tus cifras, si no puedes presentar cualquier cifra. He visto muchos proyectos que son proyectos de, ojalá pase esto, pero es bastante frustrante presentar este tipo de proyectos. Muchas gracias. Bien, para mí, esta sesión voy a llamarla como conseguir dinero con facilidad. Yo soy optimista y pienso que hay algunas barreras que ya están empezando a caer entre vosotros y estos donantes. Y me gustaría abrir un tiempo para preguntas y respuestas. Y les recuerdo que aceptamos preguntas en español, porque me gustaría ahora, yo traduciré cualquier cosa, pero estoy segura que por las caras que he estado viendo durante todo el tiempo de esta sesión, he visto muchísimo interés y seguro que más de uno o más de dos, pues aparte de pedirles el teléfono directamente, que ya se han puesto a tiro bastantes de ellos, pues seguramente quiere preguntar algo. ¿Ahí? Hola, buenos días. Mi pregunta viene que un temor que tienen todos los emprendedores cuando consiguen por primera vez, en primera ronda, consiguen que un inversor se interese por su proyecto. Tienen el temor de que esa inversión de dinero vaya a quitarles control de la gestión de su empresa, ¿no? ¿Cómo colaboran ellos? ¿Cómo funciona esa colaboración? Respetando, digamos, el modelo de negocio o la idea original que puede haber tenido el emprendedor. Gracias. I think you, maybe you got it. She's worried about control when, when you, she's asking about how can you manage to respect the idea and respect entrepreneurs understanding of how the business should go and how the ideas should develop when you are so big and you're taking, you know, maybe more equity than others. So who wants to answer to this, maybe you, Vitorio? I think there are no, it's difficult because if you have a business, it's difficult because if you have a business, que crees que puede crecer y que va a ser el negocio de tu vida, y has descubierto el nicho de mercado perfecto, tienes que intentar controlar en la medida de lo posible la empresa, pero esto es un viaje que se empieza para ser un empresario, entonces está el mercado privado, que nos da ciertas opciones, etc. Depende del negocio en el que estemos, porque algunos negocios, algunos tipos de empresas no son necesarios que se controle totalmente. Hay que ser un buen empresario, pero hay historias de éxito en las que se ha entrado y salido en dos, tres años, porque se ha elegido a la persona adecuada y se ha acordado que se salga rápido de ahí. Porque si se controla demasiado o se pierde la oportunidad o al inversor. No creo que sea necesario preocuparse demasiado. Creo que hay que preocuparse en el periodo de la inversión y estar concentrado, pero según el tipo de negocio y la situación, puede que una persona que sepa lo suficiente tiene que aceptar y entender cuándo es el momento adecuado para salir, porque las cosas no deben mantenerse demasiado si no es necesario. Tenemos un foro de inversores. Esto es una organización que hace cosas fantásticas, pero son muy buenos a la hora de gestionar el tiempo. Pero tenemos, me dicen, tiempo para una última pregunta. ¿Quién quiere hacer esa última pregunta? Juan Carlos, te lo voy a hacer en español, ¿de acuerdo? A ver, mi pregunta es que estás hablando de que las empresas necesitan capital y no deuda. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, desde hace dos o tres años tenemos un mercado, que es el MAP, que creo que está un poquito destinado a este tipo de empresas, small caps, medium caps, pero que durante, creo que son 20 o 21 compañías, perdón, 20 o 21 compañías, las que ahora mismo están en lista, bueno, cotizando, pero que durante el año 2012 ninguna ha entrado. Entonces, no sé cuál es el problema de este mercado para que empresas que el perfil que estamos viendo aquí en estos días podría ser factible, no está funcionando. ¿Cuál crees que es el problema de este mercado? Ah, that's a tough one. Sí, es una pregunta difícil, sí. Voy a responderla en español. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. El problema del MAP se sitúa en el mismo problema que tienen hoy en día los mercados de capitales en general. Yo he tratado de exponerlo. Son mercados de capitales que no están diseñados para financiar a las pequeñas compañías en general, menos aún a las startups. Y también está dentro del problema que hoy en día tienen los mercados de capitales en España y en Europa, como he dicho antes, y es que son mercados de capitales que han ido a menos. Han ido a menos en la liquidez y en la provisión de liquidez. Entonces, el MAP, de todas formas, el MAP podríamos considerarlo como un cierto éxito, porque es verdad que en los últimos meses no ha habido ninguna, pero el MAP ha servido para financiar a unas 20-25 compañías. Yo, como responsable de una entidad financiera, la Renta Cuatro Banco, hemos sido directamente introductores en el MAP de dos compañías, además muy tecnológicas, las dos. Una Ibercom y otra Neuron Biofarma. Las dos, sin el MAP, no habrían podido seguir sus planes de negocio, así de crudo, es decir, no habrían podido sobrevivir. Y gracias al MAP las dos lo están haciendo muy bien. Es decir, es verdad que no funciona como debería funcionar. Yo eso lo situaría en lo que es el contexto general de que los mercados financieros, lamentablemente, no están funcionando bien para financiar ni a la pequeña o mediana empresa, ni a la innovación, ni a la innovación tecnológica. Y, sin embargo, lo que debo afirmar es que el MAP, con todos sus problemas, pues ahí tenemos 20 y tantas compañías que se han logrado financiar en el MAP, vía capital, y que, además, pues gracias a eso siguen ahí, porque si no, algunas de ellas ya ni existirían. Es decir, que no estarían ahí, habrían sido compañías simplemente que habrían desaparecido. Eso es lo que puedo decir. Y es verdad, yo comparto la crítica, el MAP tiene que mejorar muchísimo, pero mejor que haya MAP a que no lo haya, porque, la verdad, ahora, también quiero decir, el MAP no está pensado para startups. Es decir, específicamente las normas del MAP exigen unos años, no recordarles, son tres años, de track record de la compañía. Es decir, por tanto, no están pensados para startups. Para startups hay que ir a otros ámbitos, no a la exigencia del MAP. Y en el MAP, la verdad, que en la bolsa, yo pertenezco al consejo también de la bolsa, y la verdad que estamos preocupados por fomentarlo y por, de alguna manera, tratar de que se utilice más. Porque las que han salido al MAP ha sido una buena experiencia, han captado al final capital, y eso casi hoy es la única forma de captar capital que han tenido algunas compañías. Pero sí, es verdad que hay que mejorar. Bueno, gracias. Bueno, en nombre del foro de inversión del MIT, esperamos que hoy hayamos dado un paso juntos, todos con vosotros. Espero que ahora estéis más cerca del capital, que estéis dispuestos a crecer, a rendir, que no tenga todo ese, que no parezca tan difícil. Nadie aquí ha hablado de crisis. Todo el mundo ha hablado de la creación de valor, y de tener buenos modelos de negocio, buenos equipos de negocio, de gestión, y buenas ambiciones. Creo que aquí hay mucho de esto, entonces, ¿a quién le importa la crisis? Hay mucho dinero ahí fuera. Gracias a todos, gracias a uno de vosotros, gracias por venir, de venir tan lejos, de dedicarnos tiempo. Me gustaría daros las gracias, encarativamente. Gracias. Bueno, pues con esto vamos a terminar. Os habíamos prometido una sorpresa, falta un poquito todavía. Quería tomarme un minuto solamente para dar gracias a los patrocinadores, a la Alcaldía de Málaga, y a todos los que nos habéis acompañado para poner esto en marcha. Es dificilísimo, en una situación con la que estamos, tener una conferencia así, viva, en España. Tenemos que dar cuentas a MIT y decirle que esto es un sitio interesante y que puede liderar. Y MTEC es una comunidad en la que sois vosotros los protagonistas. Es un diálogo que nos ha costado empezar, y por favor necesito que si os ha gustado, el año que viene se lo digáis a todos vuestros amigos, y que podamos vernos aquí y seamos cada vez más, y que se siga oyendo la voz de España en temas de tecnología, innovación y ciencia, porque es importantísimo, es el futuro de la gente joven, es donde vamos a crear los puestos de trabajo y las industrias que nos van a seguir haciendo competitivas. Y nada, ya hemos hecho lo más difícil, entonces me gustaría volver a saber el año que viene y ver a todos vuestros amigos. Quería ahora, lo más importante de todo, darle un aplauso enorme a todo el equipo de producción. Y que se van para acá. Y nada, ahora de sorpresa queremos proyectar un vídeo resumen de estos dos días, que la verdad es que todavía no me explico cómo sois capaces de montar. Es cuando todavía la conferencia está en marcha, pero bueno. Como os imagináis, no es un trabajo simple, o sea que hay mucha gente detrás. Gracias. 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 Pues muchas gracias y hasta el año que viene.